El Campeonato de España de Montaña de Autoedos Sport del 2024 se disputó sobre un total de 5 pruebas puntuables. La subida del Fito, Arinsal Andorra, Chantala, O'Neill e Isla de Ibiza. Una interesante mezcla de competiciones clásicas y nuevas incorporaciones al certamen, con el denominador común de recorridos espectaculares y la variedad de vehículos que siempre ofrece la especialidad de las carreras encuestas. En la categoría 2, la que incluye a los vehículos más competitivos, las barquetas, las fórmulas y los CM Plus, Joseba Iraola revalidó el título logrado en el 2023, compaginando de nuevo su campaña en el Campeonato de Europa con las participaciones en el CEN Autoedos Sport. El piloto vasco impuso su nueva NP-01 en la primera prueba del certamen, el Fito, y tras completar la temporada en el europeo, se adjudicó el nacional al imponerse en las dos citas finales de su calendario, O'Neill e Ibiza. Para Iraola fue además el primer puesto en la clasificación de la clase 7. Segundo en la categoría 2 concluyó el balear Damián Verdera, ganador de la clase 8 con el Talex CM Plus, por delante de su compañero de equipo, el murciano David Tanovas, que ocupó la tercera posición de la general con otro vehículo del fabricante madrileño. Cuarto de la categoría 2 se clasificó Mario Asenjo. El piloto cántabro se impuso en Andorra, pero perdió toda opción al título tras Chantada, donde había sido el más rápido pero fue descalificado al no ser conforme al reglamento el combustible utilizado en su nova NP-03. Completó las cinco primeras posiciones de la categoría 2 el madrileño Pedro Flores, con otro Talex del grupo CM Plus. En la categoría 1, la de los vehículos carrozados, Javi Villa dominó con el BRC-205T, logrando además dos victorias absolutas, en Andorra y Chantada. El piloto asturiano empezó la temporada siendo tercero en el fito con un N5, antes de estrenar el nuevo vehículo de Van Gogh Racing Cars, con el que se anotó la categoría 1 en las tres siguientes pruebas, dejando sentenciado el campeonato en O'Neill. Para Villa fue también la primera posición en la clase 1. El segundo puesto final en la categoría 1 fue para el andorrano Gerard de la Casa, que repitió el resultado de la temporada anterior y se impuso de nuevo en la clase 2 con su Ford Fiesta WRX. El podio del certamen de carrozados lo completó el astreno José Antonio López Fombona, tercero, con los puntos sumados en las tres primeras pruebas del año al volante del Audi DTM. A continuación se clasificó el madrileño Ismael Arquero, cuarto de la categoría 1 y ganador de la clase 4 con su febrío 208 N5. El quinto de la general de carrozados concluyó el andaluz Francisco Jiménez, que se anotó la clase 3 en su retorno al CEN Autodesk Sport con el Porsche. Tres pilotos gallegos ganaron las tres restantes clases de la categoría 1. En la 5A venció por segundo año consecutivo Luis Penido con el Mini Cooper. En la 5B el primer puesto fue para Juan José Recimil con su Toyota Starlet. Y la 5C se la adjudicó Carlos Rodríguez pilotando en Peugeot 106. En la categoría 3 Benito Pérez logró con su nuevo BRC B59 el título después de haber sido su campeón las tres anteriores temporadas con el B49. El asturiano se impuso entre los CEM de promoción en el Pito Arinsal y Chantada, antes de asegurarse definitivamente el campeonato siendo tercero en Monil. Para Benito fue también la victoria en la clase 9. Segundo en ambas clasificaciones terminó el catalán Jordi Bilardel, ganador de la categoría 3 con su Demon Car en las dos últimas pruebas de la temporada. En subidas de Unir e Ibiza. El podio de la categoría 3 lo completó el vasco Aitor Manso, tercero con su BRC B49. Cuarto concluyó el ganador de la segunda edición del volante Autodesport, Rubén Rodríguez. En su debut en la especialidad el piloto gallego subió además dos veces al podio con el Tali. Quinto de la categoría 3 fue otro piloto gallego, Abraham Vázquez, que estrenó con su Yacar el Palmarés de la nueva clase 11 para los vehículos del grupo CCM. ¡Gracias!